Antes de que el Barcelona juegue el domingo su primer partido oficial sin Lionel Messi contra la Real Sociedad en su estreno en la Liga, el entrenador Ronald Koeman asegura este sábado que está ilusionado con el equipo y pidió evitar vivir en el pasado. Sobre la salida de Messi, esto fue lo que comentó Ronald Koeman. El tipo de jugador que es y estamos hablando una vez más que echamos de menos a él porque ser un jugador tan importante para la historia de la Barça. Pero yo creo que tampoco hay que vivirlo el pasado, yo creo que son cosas que pasan, gente cambiando los equipos, hay futuro de los jóvenes que tenemos y por eso estoy ilusionado con el equipo que tenemos. Aunque registró los fichajes de Sergio Agüero y Memphis Depay, el Barcelona busca un atacante para cubrir las bajas por la lesión en la parcela ofensiva, el propio Kuhn, Dembélé, Ansu Fati, Filip Coptinho, así lo anunció Ronald Koeman. Espero mucho de Memphis, es verdad que yo conozco bien a Memphis, estuvimos dos años con la selección, entonces donde él ha sido un jugador fantástico que ha dado muchísima efectividad y rendimiento al equipo y pido el mismo, pido el mismo que es un delantero fuerte, rápido, tiene efectividad y claro que hemos perdido con Leo mucha efectividad, entonces pedimos a otros jugadores, no solo a los delanteros pero también a los mediocampistas y además yo creo que en la estrategia que intentamos mejorar, intentamos dar más atención de poder marcar más golos en nuestra estrategia ofensiva, entonces, pero Memphis es un jugador importantísimo en ese sentido. El Barcelona se benefició de un gesto por parte de 4 pesos pesados del vestuario, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba y Sergi Roberto aceptaron bajarse el salario para ayudar al club a cuadrar el fair play financiero establecido por la liga. Sabemos perfectamente la situación económica del equipo, necesitaba ayuda en todos los sentidos, así que hay que destacar esa actitud, finalizó Ronald Koeman en conferencia de prensa. ¡Gracias!